Y una madre salvó de morir tras ser atacada a pedradas en la cabeza por su expareja esta madrugada. La brutal agresión se produjo porque la mujer exigió dinero para la manutención del hijo de ambos, esto señala el sujeto, ¿no? Este hombre está detenido, pero siguió amenazando a la víctima. Presenta 13 puntos en el rostro, 12 puntos en la parte de atrás de la cabeza y ha perdido dos dientes. El responsable de esta salvaje agresión es Erick Joffrey Chomba Salvarría, quien intentó asesinar con una piedra a la madre de su hijo de 7 meses de nacido, por el simple hecho que ella le pidió dinero para medicinas. Con la piedra y con la piedra ya me golpeó la cabeza y ya desvanecí. Y así desvanecí y me siguió pegando. ¿Con la piedra? Con la piedra. ¿En el rostro? Sí, en el rostro. ¿Qué más es? Esta madre de familia de 34 años habla con dificultad, producto de la cobarde agresión que viene sufriendo desde el 2017. Me he hecho la culpa de una infidelidad, que siempre he dicho que me diga con quién o dónde, y no me da razón, no que nunca te lo voy a decir. Después de dejarla en medio de la oscuridad, desangrándose, este sujeto tuvo el descaro de dejarle un mensaje de voz. Gracias a un trabajo coordinado de la región policial Lima, se logró detener a este delincuente. El delincuente, quien permanece en la comisaría de un delincuente, quien permanece en la comisaría de universitaria en Comas. Pero increíblemente, dentro de la dependencia policial, las amenazas continuaron. Por ejemplo, hoy día, como estaba ahí, decía, el que ría el último ría el mejor, decía, sí. ¿En la comisaría? En la comisaría. Y a mí eso me suena a amenaza. Amenaza que este sujeto cumplirá si es que lo liberan. Esta madre de familia exige el máximo castigo para su expareja. Lo único que desea es vivir tranquila, logrando conseguir justicia.